Nuestras expresiones artísticas están en peligro y debemos unirnos para defenderlas. Un recorte presupuestario de 4 mil millones de colones amenaza con apagar la llama de nuestra creatividad y diversidad cultural. Enfrentamos un recorte de presupuesto que pone en peligro el Ministerio de Cultura y Juventud. Es momento de alzar la voz y luchar por nuestras pasiones y tradiciones. Algunas de las afectaciones que implican estos recortes son un cierre total del Parque de la Libertad y sus programas de formación profesional, educación y promoción del emprendimiento. Recortes al Teatro Melico Salazar, afectando a las compañías nacionales de teatro y danza, así como a los talleres nacionales de teatro y danza. Recortes al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, afectando directamente al fauno. El Ministerio de Cultura y Juventud dejaría de participar en la Feria del Libro, dejando sin empleo a más de 300 personas. Un debilitamiento de los centros cívicos por la paz, así como los programas que se desarrollan en las casas y centros de la cultura. El cierre total de la Orquesta Sinfónica Nacional, Museo de los Niños, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, entre otros. Se trata entonces de un recorte presupuestario que va mucho más allá del cierre técnico del Ministerio de Cultura y Juventud. Estamos hablando de un abandono total y completo de las artes y la cultura por parte del Gobierno de la República. Esta drástica reducción presupuestaria no solo afecta al empleo de cientos de costarricenses, sino que también elimina espacios de ocio, esparcimiento y programas culturales que son fundamentales para nuestra democracia. Exactamente, el Ministerio de Cultura y Juventud verá limitada su capacidad para realizar una amplia gama de labores que promueven y enriquecen nuestras expresiones artísticas. Pero esto no es todo. De aprobarse esta propuesta, se estaría clavando el último clavo en el ataúd de la cultura en Costa Rica. Así es, se estarían eliminando casi por completo los espacios para el desarrollo y acceso a las artes que tanto necesita la ciudadanía. No podemos permitir que esto suceda. Es momento de alzar la voz, defender nuestra cultura y exigir que se valoren y protejan las artes en Costa Rica. No más recortes a cultura. Darle un espacio y fomentar la cultura y las prácticas artísticas es darle corazón a un país.